Jalese pues compadre, y se les armó el dueto compadre con los hermanos Ávila y Cerreño Nuevo Legado viejo Jalese compadre, dice más o menos Jalese compadre Jalese compadre Jalese repito viejo Se le extraña demasiado el general en la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Gira y se para en la tierra si Joaquín ordena Jalese compadre Con viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente No siquiera en la que andamos patrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras de JL ¡Ale, se compadre rápido! ¡Échame, compadre! ¡Échame, compadre! ¡Échame, compadre, viejo! Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobrecente Esta vida no viene con instrucciones ni te enseña a ser jefe Uno es drama y el otro es más Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván El Culiacán a solo les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques y todos se vienen firmados por JL Fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo A los 701 llega a la sierra No recuerda tu cariño Aquil manda el señor de la tona Hacia el Chapo, este en Culiacán, Nueva York con la lona ¡Ajago por rápido! ¡Ay no, hijo! ¡Gracias!